Muy buenas mis queridos aventureros, bueno, me encuentro aquí a mi espalda tengo el Raffarman Castle pero estoy aquí, como veis, debajo de un árbol, bueno, el primero que he encontrado porque está lloviendo justo en este momento vamos a ver si hay suerte y es una lluvia de estas que dura un poco, si no, mal asunto y bueno, por aquí está bastante negro, por allí está un poco más claro, vamos a ver si hay suerte y nada, como veis aquí ya, bueno, ya estamos en tiempo otoñal, el invierno ya entrando, bueno a ver si paro de ello Adam Loftus, arzobispo protestante de Dublín, a quien se destinó en el año 1583 a lo que entonces se describía como un pueblo sin futuro, construyó esta fortaleza antigua a la que anteriormente se accedía a través de un arco de estilo gótico desde el río Dóder este castillo no llevaba mucho tiempo en pie cuando en el año 1600 resistió a un ataque de los clanes de la región de Wicklow como parte de la guerra de los nueve años sufrió otro ataque durante la rebelión irlandesa del año 1641 durante el cual resistió al ejército de los confederados mientras que otras regiones eran invadidas Adam Loftus, nieto del propietario original se opuso a la paz entre realistas y confederados y fue encarcelado en el castillo de Dublín durante un tiempo el castillo cambió constantemente de dueños durante las guerras confederadas islandesas hasta la batalla de Razmains en el año 1649 cuando las tropas realistas lo tomaron y lo mantuvieron durante un breve periodo de tiempo antes de que pasara a manos del parlamento Adam Loftus recuperó su hogar al ponerse del lado del parlamento antes de morir en la ciudad de Limerick en el año 1651 en 1767 William Hume Loftus marqués de Eli y descendiente de los dueños originales lo compró su heredero Henry fue el responsable de su estilo georgiano actual ya que contrató a los arquitectos William Chambers y James Stuart conocido como el ateniense para el diseño del exterior y artistas como Angélica Kaufman para el interior Henry murió en el año 1783 y la familia Loftus se mudó a la mansión Loftus Hall en la localidad de Westford en el año 1812 más tarde en el año 1912 los emprendedores Bailey y Gibson adquirieron el castillo de Radfajam y dividieron terreno entre el club de golf del castillo viviendas y una parte en la que se conservó el castillo y que más tarde en 1913 se vendió a la compañía de Jesús que conservó la propiedad hasta el año 1987 más tarde una agencia inmobiliaria lo compró a continuación y tras una campaña que se organizó con el fin de salvarlo lo adquirió la oficina de obras públicas de Irlanda y se convirtió en un monumento nacional al mismo tiempo el consejo del condado de Dublín adquirió el terreno que ahora es un parque público gestionado por el consejo del condado de Dublín Sur el edificio original The Gate Lodge se utiliza hoy en día como vivienda particular y aún conserva la entrada antigua al castillo de Raffalham y el vestíbulo que pueden verse desde la calle Main Street este castillo está abierto al público en la actualidad y merece la pena venir a visitarlo bueno pues nada espero que os haya gustado todas las historias que hay en torno a este castillo y aquí sigo debajo de otro árbol porque no para de llover nos vemos en la próxima historia mis queridos aventureros hasta luego chao la próxima la próxima la próxima Gracias.